Quiero a todas las bebecitas sueltas, que hoy sí que nos vamos a dar el break Si tú dices que en el perreo tú eres experta, ponte en fila pa' romperte Quiero a todas las bebecitas sueltas, que hoy sí que nos vamos a dar el break Si tú dices que en el perreo tú eres experta, ponte en fila pa' romperte Ponte en fila, que voy a romperte ese culín, perreando el peli de Tiny Looney Todas las bebecitas sueltas, que salen pa' irse de fiesta A beber con sus panas, fumar, emborracharse Y hasta la que pide permiso pa' escaparse Tiene un jebo, eso es caso aparte A veces se ven y a veces no comparten Así que rompa en fila, vamos rompa en fila No hay break pa' ninguna femina Si le meto a bellaco, tú sigue la máquina Deja ver tu habilidad, no te pongas timida Quiero a todas las bebecitas sueltas, que hoy sí que nos vamos a dar el break Si tú dices que en el perreo tú eres experta, ponte en fila pa' romperte Quiero a todas las bebecitas sueltas, que hoy sí que nos vamos a dar el break Si tú dices que en el perreo tú eres experta, ponte en fila pa' romperte Tú quieres a ojo y yo que soy bellaco y loco Esta noche contigo me boco Si yo sé que tú no quieres de la labia del princeso Pide un perreo un teso y pa' dártelo yo ni lo pienso Un poco, más un poco, yo quiero un poco Nah, yo lo quiero todo de ese to-to-to Por la que no fuma no mama Y la que chinga cabrón es una adicta El drama y ta cabrón Cuidado, peligro Que se murió esa guerra, otra hay problema Y hoy que estoy puesto pa'l desacato Contigo rompo to' los platos sin pena Me calienta como microondas Cuando me bailas de esta forma tan cachonda Quiero exploterte como el bajo de un hondo Estoy tan enchulado que a su combo pagué la ronda Tienes sonrisa, cólgate Nalguita, blandita como aguacate Tan rica que eres un disparate Estoy a punto de llamarla a tu vieja Y decirle, te guillaste Contigo me voy pa' tabajo A tu amiga que se vaya con quien la trajo Vamos a arrancar tú y yo como si ponchamos el trabajo Pa' con este pilón machacarte el ajo Quiero a todas las bebecitas sueltas Que hoy sí que nos vamos a dar break si tú dices Que en el perreo tú eres experta Ponte en fila pa' romperte Quiero a todas las bebecitas sueltas Que hoy sí que nos vamos a dar break si tú dices Que en el perreo tú eres experta Ponte en fila pa' romperte Yo una, dos, tres Tu pinito, baby On top of the world Eh, 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 ponen music Yeah, yeah Night City Dime, la'm bad No se comparen Que nale La triada 670 Music, baby Yeah, ya, 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 ya Gracias.